Así reaccionó Danilo Carrera al radical cambio de Michelle Renaud. Hola a todas y a todos, yo soy Garto. Hace un par de horas atrás, Michelle Renaud compartiría en su propio perfil de Instagram una foto en la cual posó con el cabello corto y negro, además de un coqueto fleco. Con este postal, Michelle Renaud se robó cada mirada de sus seguidores, con una postura en la cual derrochó sensualidad y seguridad en sí misma. La famosa actriz apareció con una blusa colorida de mangas largas, la cual llevaría abierta, enamorando a más de uno. El cambio de look de la protagonista de quererlo todo, claramente dejó con la boca abierta a más de uno. Aunque cabe destacar que la famosa actriz no se pintó ni cortó el cabello, ya que en realidad este radical cambio se radica únicamente en una peluca. Curiosamente el actor Danilo Carrera, del cual ya se ha rumorado bastante de que se llevó a reconciliar aunque en esta ocasión, su amor lo llevan de manera privada y lejos de cualquier reflector. Sería el propio ecuatoriano que sería de los primeros en reaccionar al atrevido cambio de look de Michelle Renaud. Ante el post, Danilo se hizo presente publicándole un corazón rojo a la famosa actriz, quien dejó delitados a sus más de 4.3 millones en la red social. Pues tan solo un vistazo rápido a su perfil de Instagram exactamente en la sección de comentarios. Nos hace falta para ver los comentarios que se ven así por montones. Serían tan solo algunos comentarios que le dejarían a Michelle Renaud. Aunque claramente Michelle no dejaría su post simplemente vacío, ya que la leyenda dejaría el siguiente mensaje. La imperfección es belleza, la locura es genialidad, y es mejor ser absolutamente ridículo que absolutamente aburrido. Y aunque puede parecer algo sacado de medianoche, realmente se trata de una frase que Marilyn Monroe comentaría hace ya varios años atrás, y de la cual Michelle Renaud se identifica de sobremanera. Aunque esta foto también la compartió en las stories de Instagram, lugar donde también lució su rostro más de cerca, con un maquillaje de impacto. Aunque en esta ocasión, la famosa posaría de espaldas, lució en una bata de tela oscura que se transparentaba de manera bastante radical. Y es que con cada foto, Michelle Renaud enamora más fanáticos, y de cierta manera, Danilo Carrera está más feliz que nunca. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes. Yo, Socarto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.